un agradecimiento y una una oración por la familia entrego a la familia que está sufriendo unas cosas que es muy duro para decirles que es que no es siempre viene a mi papá en pie siempre viene a mi mamá pero nunca vemos sus angustias nunca vemos sus penas como les diría y yo los veo y yo me maravillo en la manera de que ellos se sostienen en pie a detrás de todo lo que está pasando y yo siento esta necesidad hermanos de que oremos por ellos no mañana ahorita porque ellos están pasando una cosa muy tremenda justamente quiero que también oren por mi hermano José para que el Señor no rompe su corazón para que la necesidad que caiga en su corazón que Dios se la posee también por mi hermano José también por mi hermana también por mi hermana me ha supuesto de que sí la razón por ello es porque el enemigo cuando ve que una persona no le importa él sigue caminando ataca y ataca donde más mueve y yo digo eso es donde donde sé que el afectado es mi papá nos ve y sabe y él nada más hace así así y pero todos todos no no soy hombre es tu pecho y no la de no 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 ahora a por las por las niñas no no pero si quisiera que nos vinculen y vamos a dar por ellos porque ellos necesitan una fuerza ahorita más que única para que sobrepase lo que están pasando y también oren por mi hermano José es en especial por mi hermano José y mi hermano Samuel porque ellos dos ahorita están los enemigos los traen cruciendo y eso por eso y quisiera que oremos por ellos para que Dios los mantenga en esa fe y en el bien como lo más bien si me gusta vamos a asesinarlo si vamos a ponernos las manos yo creo que Dios me gusta y yo creo que una buena oración el hermano ya está desregulado pero también no se olvide de hablar con él alabado seas Padre Dios Santo y maravilloso Padre en esta oración damos honra y gloria Señor Padre Santo tenemos en tus manos Dios mire Señor la nación que hay usted la conoce mejor que nadie Padre no hay nada imposible para usted gracias Padre y y el